desde barcelona españa recibimos el contenido de nuestra sección a pie de página elaborada por el reconocido conferencista literato e historiador juan manuel chávez en donde nos comenta sobre el libro de concitec científicos del perú 24 historias por descubrir tienes 300 segundos libres hablemos de libros en esta ocasión iremos hacia la ciencia pero la ciencia que hacen mujeres mejor dicho la ciencia que hacen mujeres del perú el libro ha sido publicado por concitec en 2021 está pródigamente ilustrado por andrea lertora y su autora es yvonne vázquez la publicación se titula científica del perú 24 historias por descubrir y es de acceso libre a la fecha este libro ha sido descargado por unas 32 mil personas que me parece poquísimo para un país de 32 millones de habitantes es decir sólo capta el interés de 0,1 por ciento de la población aunque trata una cuestión medular para el progreso del perú de acuerdo con la unesco las mujeres conforman sólo el 28 por ciento de quienes se dedican a la ciencia la tecnología la ingeniería y las matemáticas pensando las cantidades podríamos estar hablando de nada más que una de cada cuatro personas la organización de naciones unidas enfatiza la cuestión de la desigualdad de género la unesco remarca que desde la educación básica hay prejuicios en torno a la enseñanza de los saberes científicos los cuales se cultivan con mayor dedicación en los niños que en las niñas un estudio del london school of economics sobre la inclinación de las niñas a la ciencia la tecnología la ingeniería y las matemáticas arroja un dato concluyente el interés de ellas por esas disciplinas comienza a los 11 años que es casi igual al de ellos entre los 10 y 11 no obstante esta inclinación de ellas hacia la ciencia la tecnología la ingeniería y las matemáticas decae a los 15 años para el estudio se contó con la participación de 11 mil 500 niñas residentes en 12 países de europa es una muestra bastante significativa de otro continente que igual permite algunas reflexiones para el perú aquellas niñas que a los 11 años imaginan su futuro como científicos científicos y un quinquenio después perdieron ese interés lo hicieron por diversas razones como las siguientes no contar con mentorías que ayudaran al desarrollo de su vocación ni encontraron modelos a seguir para cumplir con sus anhelos el libro de ivón vázquez publicado por concitex ofrece 24 historias de científicas del perú como zarapurca ruchadi o dionisia gamboa dos docenas de referentes nacionales para que niños y niñas de nuestro país afiancen su vocación por la ciencia aquí hay antropólogas biólogas ingenieras médicas y así como son tan diversas las disciplinas también lo son las regiones de las cuales provienen este es un libro ejemplar y encantador que es producto de las entrevistas a fondo realizadas por la autora a las 24 científicas que ocupan sus páginas entonces son científicas en plena vigencia y actividad sin embargo el libro no se queda solo en las actividades laborales que ya realizan también aflora el entorno familiar y los desafíos del día a día por cuanto tiene todo esto de inspiración y son inspiradoras aquí les dejo un hashtag a cambio de los cinco minutos que les tomo más mujeres en la ciencia ya lo sabes esto ha sido un a pie de página